Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Mi nombre es Elaine Enríquez. Para mí es un gusto siempre compartir con todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy interesante, el Ministerio de la Reconciliación. Vamos a hablar con nuestro invitado desde Argentina. Se encuentra con nosotros Hernán Danolfo. Hernán, bienvenido acá a OVM Radio y OVM TV. Te damos la bienvenida con brazos abiertos. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, muy agradecido por esta entrevista. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti también. Bien, y quisiera comenzar que queremos explicarle a la audiencia sobre el Ministerio de la Reconciliación. Bueno, el Ministerio de la Reconciliación es algo que está escrito en la Biblia por el apóstol Pablo. Y es algo que tenemos todos los hijos de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos la tarea de reconciliar al hombre con Dios. Y bueno, es una tarea que nosotros nos tomamos con muchas ganas porque en este mundo, ¿no? Que hay tanto sufrimiento, tanto dolor y, bueno, pasan tantas cosas y uno viajando, andando por el mundo, ve tanta necesidad. Y creemos que se puede reconciliar al hombre con Dios, ¿no? Así que estamos en esa tarea de traer paz, de traer amor, de alegría y de ver vidas cambiadas, ¿no? Reconciliadas con este amor de Dios que es un papá hermoso. Así es, y tiene mucho que ver con el evangelio, evangelizar, poder, pues, compartir la palabra del Señor, proclamar el reino de los cielos. Me encanta este tópico y vamos a seguir hablando y vamos a entrar ahora en estos momentos en la iglesia. ¿Qué rol, pues, toma la iglesia en esta posición para poder ejercer este llamado? Bueno, creo que es súper importante, ¿no? Porque la iglesia en sí no es un edificio, sino es un organismo vivo de personas compuesto por los hijos e hijas de Dios en el mundo. Entonces, creo que nadie puede dar algo que no experimentó. Entonces, es un rol importantísimo cuando la iglesia experimenta el amor de Dios y poder compartirlo. Creo que es una responsabilidad muy grande que Jesús nos encomendó, ¿no? Cuando nos envió y él dijo, vayan y prediquen la buena noticia, prediquen el evangelio. Y es una responsabilidad, ¿no? Que muchas veces no lo hacemos, muchas veces nos callamos. Y creo que también, si el mundo está cada vez peor, creo que también es parte de que nosotros muchas veces no alumbramos, ¿no? La palabra responsabilidad significa habilidad para responder. Así que creo que Jesús nos capacitó y cada uno de nosotros tiene la habilidad para esta tarea. Ahora el tema es si queremos, si tenemos ganas. Y ahí es donde muchas veces no estamos dispuestos, ¿no? A hacer esta tarea tan importante. Pero la iglesia es lo más hermoso, es el cuerpo de Cristo acá en la tierra. Y gloria a Dios por la iglesia, también la amamos muchísimo. Y la responsabilidad mayor que tiene esta institución, este organismo vivo, como tú describiste hace unos minutos. Hablando ahora sobre la reconciliación, vamos a tocar o vamos a viajar por lo que es la religión. Puede ser un factor importante porque la religión es algo que tiene que ver mucho con el hombre, con el pensamiento del hombre y no el pensamiento de Dios. ¿Qué me dices de esto? Bueno, la palabra religión es una palabra muy linda que significa religar al hombre con Dios, no es reunir al hombre con Dios. Pero a través de los años, por ahí, nosotros que estamos mucho tiempo en la calle hablando con la gente, la palabra religión fue distorsionada y se transformó como, no sé si en una mala palabra, ¿no? Pero no en lo verdadero que significa, que es unir al hombre con Dios. Y cuando estamos en la misión, cuando estamos evangelizando y uno habla de Dios, ya la gente tiene como metido en la cabeza, uy, ¿de qué religión son estos? ¿Qué son mormones, testigos de Jehová, evangélicos, protestantes, católicos? Hay muchas religiones y como vos dijiste, hay muchos pensamientos de hombre, mucha manipulación, muchas cosas que lastimosamente ensuciaron el nombre de Dios. Entonces creo que tenemos que justamente reconciliar al hombre y cada hijo de Dios, como decía el apóstol Pablo, ser una carta leída, ¿no? Un buen testimonio, porque si no mucha gente dice, ah, bueno, este es otro que habla de Dios, este es de otra religión, este es otro que por ahí tiene un mal testimonio, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, la gente tiene una idea de Dios que la sacó de nosotros, los cristianos o los que hablan de alguna religión. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos, no? De reflejar a Cristo. Yo por eso me dejo la barba, aunque sea por afuera me parezco a Jesús. Hernán, qué importante lo que acabas de describir, porque estamos viviendo en una sociedad caótica. Mucho de esto tiene un contribuyente en lo que es la religión, porque las personas cuando abren la palabra de Dios no se le puede añadir ni quitar. Pero podemos ver en algunas de estas instituciones que lo que ellos practican realmente no está en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto y cómo podemos retroceder y volvernos a la reconciliación con Dios real y genuina? Bueno, creo que la relación con Dios es personal, ¿no? Muchas veces corremos el riesgo de que haya intermediarios que nos traducen la Biblia conforme a sus pensamientos. Yo creo que como hijos de Dios, lo que hizo Jesús fue darnos la libertad de poder relacionarnos con el Padre. Y cada uno tiene esa habilidad de poder encontrar a través del Espíritu Santo lo que Dios nos quiere decir. Es decir, cuando Jesús dijo, vayan, Él dijo, van a ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu nos guía a cada uno, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces es más fácil ver a alguien, a un pastor que te hable, a un youtuber, a alguien en Instagram, ver una prédica que está muy bien, pero corremos el riesgo de que nos estén diciendo algo que no es, ¿no? Entonces cada uno tiene la responsabilidad de escuchar y hablar con Dios para ver si realmente lo que está diciendo esa persona es correcto o es alguna interpretación propia. Definitivamente que sí. Ahora hay muchas almas heridas. El abrazo, el amor de Dios, el compartir esa paz, esa tranquilidad para que esa persona recapacite, para que pueda tener ese contacto con el Señor, esa intimidad y esa confianza de que se puede estar esperanzado que Dios va a hacer la obra en nosotros, cual sea. Bueno, es algo, el abrazo es algo que nosotros hacemos mucho. Nosotros hacemos intervenciones públicas, en manifestaciones. El año pasado estuvimos en la marcha de Floyd, estuvimos en la marcha del LGTB abrazando a la gente, ¿no? Y creemos que el abrazo es muy importante porque es un contacto genuino con el prójimo. Y es sanador para nosotros el abrazo, ¿no? Mucha gente hoy en día, por la idea que nosotros construimos de Dios, se siente no amada por Dios. Y mucha gente se sorprende cuando vos le decís, pero Dios te ama. Y la persona dice, pero ¿cómo Dios me va a amar a mí si yo hice esto, si yo hice el otro? Entonces es muy importante lo que nosotros reflejamos, ¿no? Es muy importante poder sanar, reconciliar, pedir perdón, perdonar. Creo que el abrazo es, y más para los latinos, ¿no? Que somos como muy así, cariñosos, abraceros. Es muy importante y creo que la Iglesia en este tiempo tiene que abrazar a los lastimados, a los heridos, a los que muchas veces fueron dejados fuera. En Argentina pasa algo que es muy triste, que hay, se dice que hay tres millones de apartados, o sea, tres millones de personas que pasaron por alguna institución religiosa y se fueron por determinadas cosas, algunos lastimados, algunos enojados, otros por voluntad propia. Pero creo que es tan importante hoy el abrazo y salir a buscar a esos hijos pródigos, ¿viste? Que en la historia del hijo pródigo, el hermano mayor que estaba en la casa del padre, no conocía el amor del padre. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué nunca lo fue a buscar, no? ¿Por qué no fue a buscar a su hermano? Creo que hoy los hermanos mayores estamos saliendo a buscar a esos hijos pródigos y a ir a abrazarlos y a decirles, volví a casa, que papá te ama, ¿no? Esta es una forma de aborrecer el pecado, de traer al pecador a la conciencia de lo que está haciendo y lo que la palabra de Dios nos dice sobre ese tópico en específico que está esa persona atravesando por ente esa situación. Yo creo que por muchos años se nos enseñó, tal vez, a decirle a la gente vos tenés que cambiar, vos estás en pecado, vos estás mal. Pero creo que deberíamos rever esa forma, ¿no? Porque mucha gente se siente condenada y juzgada. ¿Y cómo se van a querer acercar a Dios si nosotros le decimos que está mal, no? Por ejemplo, en Estados Unidos estuvimos abrazando la marcha del LGTB y alguien con mucho cariño, con mucho amor me dijo tengan cuidado porque se pueden contagiar su espíritu, ¿no? Entonces, hay una idea errónea de que evangelizar es decirle a la gente que está mal. Yo creo que evangelio significa buena noticia, ¿no? El evangelio es la buena noticia de Jesucristo, pero por mucho tiempo se mostró la idea de un Dios enojado que está justamente enojado con los que se portan mal, con los que pecan mucho. Yo te lo digo porque me drogué 10 años, yo tuve 10 años fumando marihuana, tomando cocaína, me llevaban detenido. Yo tenía esa idea de Dios, ¿no? Que Dios no me iba a amar por mi pecado. Hasta que me encontré que Jesús me amaba aún pecando, que yo me podía relacionar con Él aún pecando. Y cuando entendí ese amor, empecé a hacer las cosas por amor, ¿no? No por miedo. Mucha gente se acerca a Dios por miedo al infierno, por miedo al castigo, pero creo que deberíamos rever esa forma porque el evangelio es lo más hermoso que hay. La obra de Jesucristo es lo más hermoso que hay. Es hermoso lo que estás diciendo porque es amar al pecador, no al pecado. Y poderlos llevar, guiar, darle las buenas nuevas. Es lo que nosotros estamos enviados a la tierra de parte del Señor, que fuimos rescatados en un momento dado para nosotros dar por gracia lo que por gracia recibimos. ¿Qué testimonio nos puedes dar en uno de esos encuentros que fueron una transformación de vida? Bueno, hace unos años nosotros predicamos mucho arriba del tren en Buenos Aires y cantamos una canción infantil que es la gallina turuleca y hacemos como un show y después compartimos el testimonio. Y en un momento cantamos la canción y un hombre que le hicimos un chiste se puso a llorar, ¿no? Un hombre de unos 45 años se puso a llorar así como muy fuerte y uno de mis compañeros fue a abrazarlo y descubrimos que este hombre estaba por ir a quitarse la vida que había comprado un tarro de insecticida para cucarachas se iba a quitar la vida ese día y bueno, ahí lo abrazamos, bajamos del tren transpiraba, me acuerdo que nos contó un montón de cosas que les había pasado y bueno, hoy se está congregando en una iglesia allá en la ciudad de Buenos Aires es muy lindo cuando uno sale a compartir el amor de Dios yo siempre salgo sabiendo de que todas las personas están buscando el amor todas las personas están buscando la verdad y a veces tenemos que afinar la mirada porque a veces hay prejuicios o creemos que, por ejemplo, creemos que lo que vemos con nuestros ojos son la necesidad por ahí vemos gente pobre en necesidad vemos algún adicto en necesidad pero también no nos damos cuenta que hay gente que por ahí está muy bien vestida maquillada, que tiene un auto cero kilómetro que tiene un celular lindo que tiene una casa hermosa pero que está vacía por dentro, ¿no? creo que todos necesitan a Jesucristo definitivamente y todos los días de nuestras vidas hasta que Él nos llame a su presencia Hernán, tú viajas muchísimo con tu familia háblame un poco sobre esa experiencia y cómo ustedes la disfrutan porque uno disfruta el viaje pero el viaje constante durante el año y los años para mí es algo que tengo que descubrir no lo he experimentado así que tú me tienes que llevar a ese lugar por favor, para conocer lo que es experimentar estos viajes continuos bueno, fue en el transcurso de muchos años nosotros primero viajábamos 10 días volvíamos viajábamos 15 días volvíamos y así se fue desarrollando este corazón viajero misionero hasta que hace dos años decidimos literalmente como dejar todo el lugar donde alquilábamos se fue a vivir nuestra hija mayor que se casó regalamos muebles y decidimos salir con nuestra hija más chica en una camioneta que tenemos chiquita decidimos a salir a vivir viajando a ir por la ruta conectándonos con diferentes personas algunos que nos conocen y otros que no dormir en hoteles en iglesias en casas de familia en camping y bueno, es una idea es una forma de vivir muy linda que nosotros elegimos pero que venimos desarrollando hace mucho tiempo hay veces que estamos más cómodos hay veces que estamos menos cómodos pero es muy lindo llegar a diferentes ciudades culturas países escuchar historias testimonios es muy lindo tiene que ver con algo que que nosotros entendemos que tenemos que hacer no significa que todos tienen que vivir de esta forma ni que nosotros somos mejores nosotros tenemos un eslogan del proyecto Hijo Pródigo que dice la vida es un viaje misionero a veces pensamos que hacer un viaje misionero tiene que ver con viajar y en realidad ya estamos en un viaje misionero porque somos enviados del cielo a la tierra a compartir el amor de papá entonces a veces algunos están diciendo no, voy a hacer un viaje misionero voy a ir a África a India, a China está muy bien, está muy bien hacer esos viajes nuestra hija fue a África 22 días a Mozambique son experiencias muy lindas pero muchas veces nos olvidamos que ya estamos en la misión entonces por ahí estamos orando por África pero el vecino que tenemos al lado nuestro no sabemos ni cómo se llama creo que todos estamos en un viaje misionero y todos estamos viajando nosotros moviéndonos y cada uno en su lugar de trabajo en la facultad en el hospital en el supermercado en el lugar donde vivimos todos los días definitivamente Hernán y yo quisiera que nos dejaras un mensaje en este programa para esas almas viajeras y para aquellos que necesitan escuchar una palabra de parte de usted Hernán para sus vidas bueno primero yo le hablo como a tres tipos de personas primero les hablo a los que a los que no conocen a Dios y por ahí están escuchando y dicen ¿quién es Dios? ¿por qué tengo que conocer a Dios? Dios es mi papá y Dios es el que nos dio la vida el que envió a Jesús a morir por nosotros y hoy te podés relacionar con Dios de una forma sencilla con tus palabras yo cuando a los 25 años quise cambiar mi vida porque me drogaba estaba muy adicto la cocaína una noche llorando le dije unas palabras muy sencillas le dije Dios si realmente existís yo quiero conocerte esas fueron mis palabras que hicieron empezar una relación con Dios así que si no lo conoces hoy decirle quiero conocerte cuando te vas a acostar ahí cuando estás caminando después si ya conociste a Dios y pasaste por alguna congregación iglesia y te sentís que estás como apartado lejos de él no sé o lastimado o enojado con Dios reconciliate con Dios porque Dios es un papá que te ama y lejos de su amor lejos de él la vida no va a ser lo que estás esperando así que hoy volvé como el hijo pródigo a casa y te puedo asegurar que Dios va a hacer una fiesta te va a abrazar te va a poner ropas nuevas y te va a dar un corazón nuevo y si ya conocés a Dios o decís que conocés a Dios pertenecés a alguna iglesia algún ministerio compartí el amor de Dios no nos callemos de la forma que vos puedas de la forma que sepas con tus cualidades con tu trabajo con tu carrera con tu familia con tus recursos económicos compartí el amor de papá porque estamos en una sociedad huérfana una sociedad que la familia se está destruyendo y Dios justamente es eso es papá es familia así que compartamos el amor de este Dios que es maravilloso porque los primeros discípulos dice la Biblia que no podían callar no se podían callar pero acuérdense que decían lo que habían visto y oído la experiencia del perdón de la reconciliación nos hace no poder callarnos en el lugar donde estemos es un mensaje maravilloso compartir el amor de Dios yo quisiera que en estos momentos Hernán puedas compartir cómo las personas se pueden conectar contigo para apoyar tu ministerio o alguna información que a lo mejor yo no te haya preguntado en el transcurso de este tiempo que hemos compartido juntos para que así las personas y la audiencia pues puedan apoyar tu ministerio bueno nosotros ahora estamos en Argentina estamos en el sur de Argentina en el Calafate no sé si conoces el glaciar Perito Moreno es un lugar hermoso estamos en el sur de Argentina ya hace dos meses y si quieren conocer nuestro trabajo pueden buscar en las redes sociales en Youtube en Facebook o en Instagram como Proyecto Hijo Pródigo las tres redes sociales así Proyecto Hijo Pródigo y yo tengo un Instagram personal que es Hernán guión bajo Danolfo ahí estamos conectados ayudando a muchas personas escuchando mucho y bueno si alguno necesita ser escuchado compartir algo o tiene alguna inquietud nos puede escribir que le respondemos a todos siempre muchísimas gracias Hernán definitivamente que tenemos que mostrar el amor de Dios dar ese amor a toda persona gracias por estar con nosotros para todos ustedes pueden visitar nuestras redes sociales ahí va a haber más información sobre nuestro invitado Hernán Danolfo no dejen de visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com para que conozcan más de este bello ministerio muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en Impacto de Vida Dios me los bendiga hasta pronto bye y y y y y y